¡No llores, pececillo! ¡He regresado con ayuda! Gracias, Semen. ¿De verdad crees que puedes ayudar a mi madre a subir al cielo? ¡Eh, sí, man! ¡Y sí, puedo! ¡Este chico tiene poderes increíbles! De acuerdo. Si llevas a mi madre al cielo, te daré tres millones de dólares y joyas. Toca mi aletilla gay y nos teletransportaremos mágicamente a ayudarla. Tras tocar la aleta del pez gay, Semen y su compañero viajan hasta el Valhalla, donde otro pez monta sobre un unicornio. ¡Aquí estoy, mamá! ¿Eres tú, cariño? Soy yo. Te llevaremos al cielo, mamá. No te preocupes. Este chico nos ayudará. De acuerdo a lo que tú digas, pececillo gay. Deberíamos poner todo esto en un disco de oro y enviarlo al espacio para que lo vean los extraterrestres. ¡Lo logré! ¡Gracias por tu ayuda, cielo! ¡Te quiero, mamá! ¡Hasta pronto, cielo! ¡Sí, hasta pronto, mamá! ¡Espera, qué coño significa eso! ¡No olvides llevar la toalla!